Estamos hoy haciendo, recordándole a nuestra vereda un acontecimiento patrio que es la antioqueñidad, mostrándole a toda la comunidad el trabajo que se hace en cada municipio, lo que se produce en cada región, en cada pueblito. Para participar en este grandioso evento, día de la antioqueñidad, yo me siento muy contento. Bueno, digamos que estas actividades son planteadas dentro del proceso que adelantamos con la comunidad de San Luis, como espacios de esparcimiento, de encuentro de la comunidad, son espacios para que la comunidad salga, no solo de la rutina normal del proceso, de los proyectos productivos, del café, del plátano. Y así hacemos más seres humanos, más personas, más convivencia y aprendemos a vivir en comunidad. Es gente trabajadora, es echada para adelante, también muy emprendedora. Y bueno, que recordemos esas tradiciones campesinas, no solo del municipio de Támeces, sino de los municipios de la provincia de Cartama, que es como la temática que estamos abordando hoy en el día o en la feria de la antioqueñidad. Tenemos un gran empuje ya a nivel, digamos, lo nacional, porque ya nos miran como organización, nos ven y todo el proceso que llevamos es un proceso muy organizativo. Además que no lo estamos haciendo solo con la asociación, sino que es un espacio de articulación, con el agua de la peña, con las cafés, con la escuela, estamos acá también todos los niños y la docente del Centro Rural Educativo San Luis, entonces es un espacio para que compartamos entre todos. La administración municipal también está presente, entonces no es más que un motivo para que compartamos entre todos otro tipo de espacios y de actividades. ¡Oye, Lidio Zaragoza, que por muy poca plata le arregla su cosa! ¡No soy de aquí ni me parezco a nadie!